¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Ay! ¡Mira, está todo empocada! ¡Ay, qué niña tan traviesa! ¡Ay! ¿Está divertido esto? ¡Sí, Ren! ¡Mira quién se ha metido también! ¡No! ¡Yo no puedo dar el chapuzón! ¡Se me moja la barriga! ¡Mi bebé aquí encapsulado se me moja! ¡Ahhh! Se me moja y se me ve que es falsa y que vergüenza ¡Ahhh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El niño, suscríbanme en los comentarios! ¿Y qué le han jugado a ver? ¿Alguien le va a poner el choro? ¡Está disfrutado! ¡No quieran acercarse a los choro! ¡Ahhh! 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 Y mientras Adri se divierte vamos a hacer un shooting de embarazada! ¡Sí! ¡Este lugar me encanta! ¡Está súper lindo! ¡Ahhh! ¡Vean! ¡Deleo! ¡Nooooo! Yo no me puedo mojar la barriga Tú lo estás ¿Qué? ¿Qué baile? Ay, ¿por qué mucha gente? Mi mamá Está sin mal Bueno amiguitos, estamos ahora en un restaurante hawaiano Para comer un poco porque ya este chiquito me está chupando la existencia ¡Me rube el estómago! Y además me pincha por acá abajo Ay, esta barriga ya está demasiado incómoda Ay amiguitos, tengo problemas Me harté en la comida Ay, entonces esto me gusta así Y ay, me duele la barriga Ay, esta barriga me pesa demasiado Ay, ya tengo deseos quitarme Todavía me falta mucho tiempo Y ahora, de regreso a la casa Porque hay mucho tiempo Ay amiguitos, ya yo no sé qué era eso Para mí es tarde Ya lo único que queda es irme para la casa A darme un buen baño Y a ver, a ver, a ver Y bueno amiguitos, como ven el tren va así Y la peor parte de la historia Es que los niños ya se durmieron Me quedan solo como 8 horas del reto Pero lo más probable es que a las 3 de la mañana Se despierten y a bailar reggaetón Por fin Estaba como sardines la atas ¡Papoca! Chicos Estoy super mega extraña Y todavía me falta comprar otro tren Para llegar a la casa Pero Ay, miren que linda se ve la ciudad Ya estoy renovada y bañada Pero me duele aquí la espalda Porque esto pincha mucho Todavía me quedan como 8 horas No se ve la espalda ¡Amiguitos, lo logramos! ¡Ve, cuando ahora sí es para más! ¡Y hasta aquí el reto de hoy! Like si quieres que haga más 24 horas Y coméntame qué estilo quieres ver Y nos vemos en el próximo video ¡Bye, bye!